Cuatro palomas para un pichoncito El blanco de Idaíl, el azul mío El pintico del vecino Y el negro de Erbi Vamos a ver quién coge ese pichón ahora Mira Cuatro palomas para arriba Para arriba Del azulito ese y el azul mío Lo trajo allá, el pichoncito ese Lo trajo de lejos, pero de qué le valió Traerlo si mira ahora Aquí la razón que se tiene que meterle ese animal Para poder quitarle ese pichón Entonces, cuando tú coges una paloma Aquí, qué tú crees mi hermano Tiene que Tiene que dividirla entre siete palomos Que le caigan arriba Pues yo tú se lo dice a la gente y no te lo crees Mira, mira el blanco tuyo y de ahí mira Qué pingado está volando para acá Ese es el pinto del vecino Nosotros, que está volando bastante bien El azul mío Que ya hizo tiro ahí Y ahorita seguro sale El negro de Erbi, ahí salió el negro de Erbi Salió el azul mío Mira el blanco y de ahí por allá Mira el pinto del vecino El raulito Mira, mira, mira Mira qué gozadera Y la paloma va a estar ¿Dónde está el pichón? El pichón Bueno, se fue Pero para que vean cómo es la historia aquí Y ya después de haberle estado tirado ahí Mira, en esa casa En la casa del pinto Mira Cuatro palomas para un pichón Y van a buscarlo Mira, míralo ahí El negro de Erbi El blanco de Idaíl El azul mío Y el pinto de Raulito Aquí es fajado Aquí sí que es el bueno Entonces Entonces ¿Quién tiene ese fuego aquí en Miami? Es Ata Uso El dulce lo tiene mi pinto Sí, sí El pinto de verdad que lo puso ahí El carle El mío lo trajo Pero bueno Trabajo para otro Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si el día de hoy Alguien lo coge Mírenlo ahí Es que se pinga, bro Exactamente Un pichón no va a entrar muy fácil a cajón Oiga, metí El pinto está haciendo tu trabajo Si fuera una palomita abierta Si vieras allá ¡Gracias!